Música 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 no 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 Hoy solo quiero cruzar mi razón por mi razón Porque un año te perdí, porque un año te perdí Porque un año supe que pasó, y yo me lloro Y creo que el otro es lo mejor, hoy es el aniversario de un avión Hoy es el aniversario de un avión sin razón Que no sé cómo me ha perdido, viviendo contigo Que no sé cómo me ha perdido, viviendo contigo Mi amor Hoy hace un año te perdí, hoy hace un año te perdí Hoy es el aniversario de un avión sin razón Y creo que el otro es lo mejor, hoy es el aniversario de un avión Hoy es el aniversario de un avión sin razón Que no sé cómo me has perdido A vivir aquí contigo No le doy la vergüenza Y es que todavía no hay otro querido Perdóname mi amor Perdóname mi amor